Vamos al concierto de Raúl Alacantro y a lo de Drex ¡Ya estamos! Desde el principio de la cola para llegar al final media hora literalmente ¡Hola, mi guindis! ¡Hola! ¡Hoy vamos al concierto de Raúl! ¡Hoy vamos al concierto de Raúl Alacantro! ¡Hoy vamos con tontero! ¡Estamos muy nerviosas y muy emocionadas! Como ya visteis, estas dos niñas me regalaron la entrada para ir juntas y yo no sabía nada Y pues ya llegó el gran día, hoy es 10 de junio Son las 3 y media y el concierto es a las 10 y media Pero no vamos a duchar, no vamos a arreglar, no vamos a secar el pelo, no vamos a hacer la plancha Y después ya iremos para el concierto Porque hay que estar... Bueno, iba a decir de la primera, pero oye, habrá metido desde las 7 de la mañana, ¿sabes? Y nada, pues ahora vamos ya arreglando, vamos a arreglarlo ¿No van a enseñar lo que nos vamos a poner? ¿No enseñan? No, sorpresa, sorpresa Que ayer fuimos al centro comercial a comprarme una ropa de guay Así que ahora nos vamos a duchar, por cierto, mirad Me he traído la cámara y se me ha olvidado traerme el trípode Así que tengo que grabar así, con la cámara así Pero bueno Lo que hay, vamos a ducharnos Adiós Ya nos hemos duchado la Karol y yo nos hemos duchado súper rápido Y ahora se va a duchar la Telma Mientras nosotras vamos a peinarnos ¡Qué rápido, rápido! ¡Qué guay! Hemos hecho una cosa que ahora la vamos a enseñar Bueno, la hemos hecho la Telma y yo, la Karol, no Ya me han duchado, chicas Vale, ya se ha duchado, ¿sí? ¡Me parece buena súper nena! ¡Ostia! Bueno, ahora vamos a hacer magia, ¿vale, chicos? A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Ya estamos! ¡Miren, qué guay! Este verano, este verano vamos a hacer una fiesta y dice en cabeza Vamos, ¿otras nos gustó? ¡Esto es como la fiesta y dice en cabeza que tengo yo! Yo también tengo otra con esa cabeza ¡Ah, qué guay! Las tres huele a los percositos y no hacemos una foto con los carteles ¡Claro! Bueno, vamos a enseñárselo a su mamá ¡Mamá! ¿Estás sentado ya? Sí, venga, abre ¡Dios! ¿Ha visto qué guay? Sí, es que los mismos cuerpos ¡Qué guapa! ¡Mira, pega esto! ¡No se puede dar con esto! Bueno, voy a hacerme el eyeliner y ahora resulta que no me lo puedo hacer porque yo me lo hago mal y después con la toallita me lo arreglo Pero es que en esta casa no tienen toallitas, ¿lo podéis creer? ¿No hay toallitas en la casa? Es que las toallitas son para los bebés en esta casa Para los bebés, para los bebés Ya no hay bebés, en tu casa sí hay bebés Las toallitas no son para los bebés, las toallitas Son para limpiar el culo a los bebés Acabo de terminar, literalmente he estado media hora para hacerme esto que encima ni me gusta, ¿vale? Esta, más o menos Lo voy a dar por boliviria porque si no voy a salir de ahí Y ahora pues la mamá de tres me va a hacer la planta Chicos, ya estamos listos A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Buenos días! ¡Las tibones! Bueno, ellos también no lo han visto, grábanos ¡Mirad qué tres bombones tenemos! ¡Qué guapas, por favor! Las tres iguales Y ahora les voy a enseñar la escorpión ¡Una, dos y diez! ¡Toma! ¡Qué chula! ¡Ya estamos aquí! Ya hemos llegado Y mirad, ya estamos aquí Está la playita al lado y todo Va a ser súper peor Porque va a ser una noche Impresionante Bueno, ¿a qué hora es? Son las cinco y media Las seis menos fuentes Así que Hasta las diez y media Que no empiezo el concierto ¡Ah, vale! ¿Lo puedes decir por vídeo Lo que he dicho antes? ¡Sí! ¡Ay, venga, dilo, dilo! Vale, es que yo venía aquí pensando, ¿vale? Que es que yo a ella la quiero un montón Porque En los mejores momentos de mi vida Han sido con ella Porque, literalmente Yo vivo muchos momentos Y tengo muchas amiguitas Pero en los mejores momentos Que yo digo ¡Qué guay este momento! Han sido con ella ¡Qué bonitos! ¡Oh! Hemos estado Es que es flipante Vaya flipa Hemos estado media hora Un puente bajo un puente Andando por la cola En plan Espera Desde el principio de la cola Para llegar al final Media hora literalmente Media hora Mira, mira, mira Puente Eso va Todo el paseo marítimo lleno de gente Y he visto a mis amigos Y que están más para adelante Han dicho Quédate aquí Pero nos da cosa Meternos ahí Porque hay mucha gente esperando Somos buenas Bueno, no tenemos más ganas De seguir la cola Porque mirad Están empezando a andar Mirad como andan todos Y todo este puente Increíble No podemos entrar Ni comida ni bebida Así que es una herida Y aparte las calores Ya vamos a entrar Mirad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si me habéis visto allí en el concierto y si habéis hecho fotos conmigo, pasadmela por Instagram o mencionadme. Así que vamos a despedir el video. Estamos muertas, 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 súper cansadas. Nos duele todo. Pero tenemos la pena. Toda la hora de cura, toda la hora de calor, todo. Vamos a irse la pena porque lo hemos pasado genial. Se me ha pasado súper corto. Ahora cuando vea todos los videos, voy a ir a ir. Yo también. Así que nos vemos en el concierto. Así que nos vemos en el próximo video.